Vamos a repasar algunas de ellas, como la tragedia de Superga. En 1949 se ve del Estadio Hora Nuevo de la Juve, Superga, precisamente. Tuve la oportunidad de estar allí, es muy fuerte lo que se siente. El grande Torino, uno de los mejores clubes en la historia del fútbol. Fallecieron 18 futbolistas y fue realmente conmovedor, como lo es ahora. También el de Múnich. Sí, una de las más conocidas. 6 de febrero de 1958, 8 jugadores del Manchester United estuvieron entre los 23 muertos en un avión que se estrelló al desplegar de Múnich. Un avión que iba de regreso a Manchester después de un partido de la Copa Europea o de la Copa de Europa en Belgrado. Sobrevivió Bobby Charlton, a quien hoy conocemos muy bien, en aquel entonces con solo 20 años de edad. Bueno, el 26 de septiembre del 69 de Strongest. ¿Tú entrenaste a ese equipo, Marito? Sí, realmente, fíjate que son las cosas. Tuve un año ahí y casi nunca nadie hablaba de este accidente. De 78 personas que murieron, 17 eran del Strongest. Y eso que en La Paz hay muy buenos pilotos. Alianza Lima, 8 de diciembre del 87, 16 jugadores del club peruano, además de dirigentes y parte de su cuerpo técnico, estuvieron entre los 43 muertos de un accidente cerca del aeropuerto de Lima. Tras un partido en la ciudad de Pucallpa, solo el capitán sobrevivió. Y la última, ¿no? La selección ya. 27 de abril del 93, 30 personas que viajaban a bordo de un vuelo de la Fuerza Aérea de Zambia, entre ellas 18 jugadores de la selección de fútbol que murieron cuando la aeronave se estrelló en el mar. Un equipo que estaba en camino a Senegal para disputar un duelo clasificatorio para el Mundial. Y otras tragedias en el 68, futbolistas daneses murieron luego de que su avión se estrellara en Dinamarca. Esta partida nació en una gira de preparación para los Juegos Olímpicos de Roma. Hace 37 años, 17 jugadores de Paktakor, Tashkent, fallecieron en la Unión Soviética, iban a jugar ante el Dinamo Minsk y en el 89, 14 futbolistas fallecieron antes de un partido de exhibiciones.